Hola amigos, aquí tenemos la nueva diseño de pulsera que me voy a poner. Ahí lo veis, Impulso Viajero. Y lo estamos haciendo en una pulsera de la manera más tradicional, en un caballete de estos. Vamos a, desde este lado mejor. Mirad como funciona. Tiene pedales. Mirad que rápido lo hace. ¿Qué os parece? Ha sido súper rápido. ¡Muchas gracias, amiga! Gracias.